Sí, señor. Vamos a decorar el cuadernito, una hoja con segundo periodo. Ya saben que el cuaderno español debe tener márgenes en todas las hojas, ¿no? Yo me imagino que están haciendo márgenes en todas las hojas, ¿cierto? Porque les voy a pedir más adelante el cuaderno en un video. O sea, me van a tener que hacer un videito. María José, apaga tu micrófono, por fa. Gracias. Profe, ya hacemos el segundo periodo con nosotros, que éramos. Sí, como ustedes quieran. Pero grande en toda la hoja, bien bonito. Lo decoran los colores que ustedes quieran. O si quieren con plumones, así como los de majo. O si quieren con crayolas. O si quieren hacer un dibujo y pegarle papelitos, lo pueden hacer. Mejor dicho, como ustedes quieran. ¿Listo? Yo les voy a compartir pantalla. Pantalla, espérame, Juan. Yo les voy a compartir pantalla y les voy a presentar ahí las metas y los desempeños. ¿Listo? Entonces, para que vayamos transcribiendo. En una hoja vamos a hacer las cuatro metas del periodo. Y en la otra hoja vamos a hacer los desempeños del periodo. ¿Sí? Los que corresponden a esas metas. Entonces, no tenemos por qué estar hablando. Vamos a estar juiciosos, concentrados cada uno en su cuadernito. Yo voy a estar aquí pendiente de ustedes para cualquier cosa y para presentarles las metas y los desempeños que es lo que vamos a transcribir. ¿Listo? Recuerden que... Señora Majo. Decoramos en el cuaderno segundo periodo. Y ya es lo que les voy a presentar aquí en la pantalla. Profe, primero hacemos segundo periodo. Después escribimos metas y desempeños. Primero decoren una hoja con segundo periodo. Todos en este momento están decorando la primera hoja con segundo periodo. Gracias. 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 Escribimos desempeños grande como título en otra hoja. y vamos a transcribir los desempeños. ¿Listo? ¿Eso no importa si nosotros se lo escribimos metas? No importa. Yo escribí completo metas de comprensión y desempeños de comprensión, pero ustedes ya saben, ustedes ya están acostumbrados a que siempre escriben solo metas y en la otra hojita escriben solamente desempeños, ustedes ya saben. ¿Listo? Entonces, no hay problemas, Sarita. Esos son los temas que vamos a ver este periodo. Vamos a ver el mito y pues todo lo que conlleva el mito. Entonces, el concepto de mito, las características que tiene el mito. Vamos a ver el adjetivo. ¿Listo? Vamos a ver las clases de adjetivos. Vamos a ver conjunciones, clases de conjunciones. Vamos a trabajar en ortografía los signos de puntuación como el punto, la coma y los dos puntos. Vamos a ver palabras compuestas, formación de palabras compuestas. Vamos a ver cuáles son las palabras simples y cuáles son las palabras compuestas en este tema. Y luego nos vamos por la fábula, que ustedes ya tienen nociones de fábula, ya saben más o menos, entonces vamos a ver las características. Luego vamos a ver el apólogo. Yo les explico qué es un apólogo y cómo se trabaja. Diferencia entre el apólogo y la fauna. Ahorita miramos la fábula. Ahí me quedó mal. Aquí es fábula. ¿Listo? Y luego por último vemos medios informativos y de comunicación. ¿Listo? Entonces ahí vamos a ver cuáles son los medios de comunicación y cuáles son los más usuales en nuestra sociedad, qué es lo que más utilizamos. Y luego vamos a ver, por último, símbolos y códigos. ¿Listo? Rafe, ¿cuáles son tus colores favoritos? El marfil es mi color favorito. ¿Sabes cuál es el marfil? El que es como, como así, como mi blusa. Como beige, pero claritico, que se ve como cremita. O sea, como la noche. Crema. Crema. Rafe, una pregunta. Dime. O sea, ¿es como el vino tinto? No. ¿O como el color blanco? Pero blanco, o sea. Es como color hueso, que es como entre blanco, blanco, pero como con un poquito amarillito. Sí. A, C, Profe, E, C. No, ese es muy amarillo. Hola, Profe. Disculpa por conectarme tarde. Es que estaba haciendo algo de... Profe. No es física. Y entonces iba... No sabía ver... Entonces, me estaba preguntando si yo lo tenemos que copiar. Mi amor, tienes que decorar en una hoja primero que todo, segundo periodo. Y después de que decores segundo periodo, empiezas a escribir las metas y luego los desempeños. ¿Listo? Bueno, Profe. Disculpa por conectarme tarde. Vale, mi amor. Entonces, ¿quiénes llegaron? Julián y María José, ¿cierto? Ya les pongo ahí que ya llegaron. Profe, después de el agora, ¿qué sigue en el primer punto de metas? ¿No alcanzas a ver? No, Profe. Se ve un poquito nervioso. Espérate, lo agrandamos una gotita. A ver si no se me sale la hoja. Quitemos el muñeco para que no se salga. Vamos a esperar, lo corremos. ¿Mejor ahí? Sí, Profe. Listo. 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 Gracias. Después del elemento dice constitutivo. Si no alcanzan a ver, tienen que ampliar un poquito, pero allá en la pantalla de ustedes, amplíenlo un poquito allá, que ahí se puede. Gracias. 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 Segundo periodo. Eso. Muévelo un poquito. Eso. Ahí te quedó lindo. Muy bien. Listo, mi amor. Ahora sí continúas escribiendo las metas. Pero es la profe. Aquí se va bien el tercer punto. ¿Puede una persona? Límites. Límites. Luego se me viene. Límites que yo está ¿o no? Está muy… Está muy... Está muy raro. Está muy raro. Está muy raro. Ahora sí lo hace bien. Lo roto, ok. Está bien. Lógicamente. Se me prendió solo. 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 Gracias. 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 Muéstrame. Sí, señora, ya te muestro. Aquí está el desempeño. Ah, pero te falta escribirlos. Listo. Déjame ver las otras. Aquí están las listas. Eso. Muy bien. Se le desactivó. Se fue. Él pensó que cuando ya terminaban ya tenían que salir. No, no, no. No, porque no me había terminado de mostrar. Y además no había escrito todo. De pronto fue que se le fue al internet. Esperemos que él ahorita entre. Profeta, ¿puedo mostrar mi segundo curva? ¿No? Dale, déjame ver, pues. Oh, qué lindo. Está muy bonito, mi amor. Muy bien. Gracias. Profeta, se me salió. Mira. Ahora sí, termina de mostrarme. Déjame ver segundo periodo. Eso. Te toca que le hagas un muñequito ahí debajo a ese segundo periodo. ¿Bueno? Bueno, profe. Bueno, sigue escribiendo, mi vida. Un día en la foto va a quedarlo en mi primer periodo. A mí también, profe. A mí también me va a quedar muy chévere. Bueno. Bueno. Ok. Quinta conocida A menye. A mi turno. A mí también, profe. Bueno. I know. Gracias. 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 Mira qué más sacando. Aléjalo un poquito de todas maneras. Eso. Dale. Continúa. Y mira las metas, profe. Solo que las deje de últimas. Mira. Bueno. Eso. Sí, señorita. Muy bien. Sí. 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 Profe, me estás rindiendo mucho escribir. Ya voy en 3.2. Uy, estás volando. Profe, ya voy en 3.4. Bueno, pues. Profe, ya estoy escribiendo los sentimientos que me voy en 3.1. ¿Y puedo ir al baño? Sí, puedes ir al baño. Sí. Ian, ¿ya encontraste la dirección? La dirección. ¿Va? ¿La fecha? Es que la dirección. Ian. ¿Ya pusiste la fecha? Es que hasta ahora vi tu mensaje en el... Ah, ok. Es que hasta ahora vi tu mensaje en el chat. Profe. ¡Señor! Ya como me quedó mi segundo feria, ahora sí coloreaba. Eso. Ahora sí te quedó más lindo. Entonces, ahora sigue escribiendo porque ya estás como colgadito de tiempo. Dale. Profe, y si no alcanzamos... Tenemos, tenemos que alcanzar. Dale. Dale. ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos a levantar caballos! ¡Dos, uno! ¡Dos, uno! ¡Dos, uno! ¡Dos, dos, uno! ¡Dos, dos, uno! Por ahora concentrémonos en lo que estamos haciendo. Ahorita en la segunda hora miramos qué hacemos. Les cuento qué vamos a hacer. Cristian, estás levantando tu manita, dime. Ah, no, Cristian se fue para el baño, ¿verdad? Dejó la mano levantada. Buena. Buena. Rafa, una pregunta. Dime Si no me alcanzaría ¿Qué puedo hacer? ¿Sí qué? O sea, si no me alcanzaría En la primera ojalá puedo pasar En la segunda Sí, claro Mamá, mira cómo me está quedando Lindo ¿Profe? ¿Profe? Venga chicos, vamos a concentrarnos En lo que estamos haciendo porque ya se volvió Profe, profe, profe Y acabemos y luego miramos Cuando terminemos entonces le reviso a todo ¿Listo? Señor Ian Nada profe, es que ya se me olvidó ¿Qué te iba a decir? Ok Gracias por ver el video ¿Qué va a decir? Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video Gracias. Gracias. Lo pones allá y después le haces un dibujito en la parte que te sobra para que no te quede ese espacio vacío. Y ahí sí pasas a la... Profe, ahí dice que yo voy en el 4 de desempeño. ¿Qué dice? En 4.2. Dice el apólogo. Ajá. Ah, bueno, gracias que me se quita. O, 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 sí. Profe, pero pregunto, es que si se nos acaba rápido el tiempo esta primera hora, la esta estará en la plataforma. Samuel, necesito que te pongas a hacer eso en este momento porque tú te la has pasado preguntando lo mismo y necesito que trabajes. A ver, te veo trabajando. Siempre está en la plataforma. Yo siempre les adjunto la plataforma. Pero la idea es que terminemos en esta clase. Pues, de hecho, en esta clase ya no se pudo. Son las 12 y 17. Entonces, vamos a ir a almorzar y continuamos ahorita en la otra clase. ¿Listo? Nos vemos ahorita, chicos. Chao, profe. Chao, profe. ¿Ahorita para qué terminemos de escribir? Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe.